un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel y hoy vamos a ver nuestro capítulo número 36 de talas dinámicas en este caso cómo crear talas dinámicas avanzadas en excel si vamos a empezar a ver todo el tema ya de tablas dinámicas avanzadas ya que tuvimos ciertos capítulos en la cual les enseña a ustedes cómo crear cómo filtrar cómo ordenar hacer gráficas todos con tablas dinámicas también actualizar los datos y en este caso vamos a aprender a utilizar ya poco a poco nuestro conocimiento con las tablas dinámicas avanzadas si esto lo vamos a hacer esta pequeña base de datos como ustedes ven aquí que tiene su fecha su producto su marca su categoría su local vendedor vendedor aquí dos veces que iba a ponerle mejor pago muy bien que sea pago tenemos el precio de cantidad y el total le damos flecha abajo muy bien control abajo y tenemos un total de 410 datos aproximadamente en nuestra base de datos como ustedes pueden apreciar control flecha arriba muy bien vamos a comenzar pero siempre aquí para iniciar con las tablas dinámicas avanzadas es importante comenzar a darle un formato tabla a nuestra base de datos control t muy bien tabla en este crear formato tabla le damos aceptar y listo ya aquí automáticamente ya nos aparece nuestra nuestro formato tabla que lo pueden ver muy bien entonces vamos a iniciar nosotros a crear en este caso nuestras tablas dinámicas avanzadas pero bueno por irán pero que tiene que ver tablas dinámicas avanzadas tiene que ver mucho porque nos ayuda a mejorar nuestros procesos entonces vamos a inicio e insertar perdón le damos crear tabla dinámica muy bien aquí aparece la tabla siempre aparece el rango tabla porque tabla porque es el es como se llama el formato tabla que tiene muy bien mire cómo toma el encabezado le damos aceptar y listo muy bien aquí ya nos creó nuestro primer formato nuestra tabla como ustedes pueden apreciar sin ningún problema vamos a poner pues nuestro primer ejemplo vamos a poner en este caso lo que sería la marca un ejemplo muy bien la marca y le vamos a poner en este caso pues el precio de cada uno de ellos muy bien aquí estamos iniciando a crear nuestras nuestras tablas esto es una tabla dinámica normal muy bien pero bueno no hemos hecho nada aún avanzado que lo que vamos a hacer nosotros aquí vamos a ponerle un filtro en la parte de acá arriba para poder filtrar los datos vamos a ver que le podemos colocar que sea mejor vamos a ver si el local nos puede servir si que en este caso que sea de local vamos a coger local y lo ponemos en filtro muy bien aquí ya vamos a empezar a interactuar un poquito más avanzado que lo que haremos aquí aquí tenemos todas nuestras en nuestro local cierto pues cada uno local en la cual se ven los productos que tenemos aquí que se venden cierto o las marcas en este caso muy bien cuando le damos aquí seleccionar varios elementos podemos seleccionar cualquiera muy bien estos son como sacar analíticas sacar procesos de conocer cada uno de ellos aquí le damos alto palmerlo muy bien vamos a coger otro aquí le damos en el centro muy bien mire cómo comienza a filtrar nuestros datos pero bueno siempre va a ser un poquito demorado estar conociendo cada uno de ellos entonces mire que lo que vamos a hacer aquí nosotros como primer ejemplo de tablas dinámicas avanzada vamos a análisis de tablas dinámicas muy bien le vamos a dar acá al lado izquierdo cierto acá donde dice tabla le damos un clic en la pestaña le damos en más opciones donde aparece el nombre de la tabla dinámica más opciones muy bien y aquí dice miren lo que nos aparece aquí miren mostrar página de filtros cierto de informes miren mostrar página de filtros de informe o generar importe dinámico primero le vamos a dar aquí un clic para ver qué sucede aquí nos arroja este pequeño cuadro muy bien este pequeño cuadro nos muestra el local porque el local porque local es el que nos está haciendo la filtración cierto de los datos que queremos conocer dice mostrar la página de filtros de informe de local muy bien si tuviéramos en este caso otro ejemplo que ahora lo haremos le vamos a dar aceptar primero para que usted vean qué pasa muy bien listo en este caso miren que se me acabó de crear el ejemplo miren se me creó aquí el primer ejemplo pero que sucedió como le tenía aplicado el filtro no me tomó todos los datos muy bien control z control z vamos a eliminarlo para hacerlo mejor muy bien le quitamos el le ponemos todo muy bien listo entonces hacemos lo mismo vamos a análisis de tablas dinámica opciones muy bien y aquí mostrar página de filtros muy bien le vamos a dar a aceptar y mírán lo que va a suceder acá en nuestras hojas le damos a aceptar y miren que acá me acaba de crear varias hojas pero ustedes dirán hojas de que si me acaba de crear cada una de estas hojas de cada uno de ellos miren de cada tenemos uno dos tres cuatro cinco de los seis elementos mire abasto me creo automáticamente resumen alto palermo alto palermo caballito miren caballito el centro lineris aquí aparece unicenter y la hoja con la que estamos trabajando miren que ya hicimos todo el resumen en menos de un minuto cómo sacamos cada uno de los resúmenes cierto del local que se presta el servicio miren cómo lo hicimos en menos de un minuto en nuestra base de datos miren con nuestra tabla dinámica avanzada muy bien ahora bien qué sucede si por lo menos de pronto tenemos en este caso más a la base de datos tenemos el pago muy bien ya tenemos dos datos que están filtrando que ya comenzaremos a jugar nosotros muy bien vamos nuevamente a hacer el mismo proceso análisis de tabla opción y opciones avanzadas miren que aquí comienza a mostrarnos cada uno de ellos pero solamente nos permite escoger uno porque no nos va a permitir escoger dos datos para que tengan muy presente eso era que quería mostrarle que solamente nos permite crear uno solo muy bien le damos cancelar y le quitamos pago muy bien vamos a colocarle ahora otro ejemplo vamos a ponerle en este caso cuánto sería pues total que se vende de cada uno de ellos muy bien si desean le podemos cambiar el nombre si dejemos lo total muy bien ahí está también podemos darle un diseño no hay ningún problema un diseño le ponemos líneas le ponemos líneas blancas o columnas con bandas y miren cómo nos aparece muy bien si quieren le quitan los subtotales no mostrar sus totales pero en este caso no lo tenemos aplicado muy bien miren lo que vamos a hacer nosotros aquí no mejor vamos a dejarlo normal que siento que no se hace mejor muy bien miren qué vamos a hacer nosotros ahora esto apenas un abre boca de lo que vamos a trabajar de todas las dinámicas avanzadas cierto aquí tenemos todo bien organizado vamos ahora aquí al mismo inicio otro ejemplo vamos a darle formato condicional miren muy bien en formato condicional también podemos aplicarle barras escala de colores y conjunto de iconos vamos primero a aplicar la barra de colores vamos a en este caso miren que automáticamente comienzo a escoger un color y comienza a mostrarse es lo que quería que viera escala de colores también de colores y también los iconos miren muy bien pero primero el ejemplo de acá más reglas muy bien miren lo que aparece aquí cuando aparece el formato condicional mire aquí celda seleccionada muy bien toda la celda seleccionada dice todas las celdas muestran valores de suma total por marca cuál sería la marca el que estamos utilizando que sería también el de acá pero en este caso no lo vamos a utilizar solamente va a ser en este caso el total que estamos utilizando entonces le vamos a dar un clic aquí todas las celdas que muestran los valores de suma total muy bien listo después de haberle dado un clic podemos ya escoger cualquier color ustedes gustan un rojo un azul un gris pero en este caso va a ser de pronto un verde para que nos pueda diferenciar muy bien esto es apenas un abre bocas de lo que estamos haciendo le vamos a dar aceptar el contexto si quiere se lo pueden colocar ustedes ya valor negativo con ejes aquí también algún tipo si es con números con barras todo esto lo podemos hacer le vamos a dar aceptar y miren que me acaba de mostrar me acaba de mostrar las barras en cada uno de ellos vamos a ponerle en caso formato moneda para que ustedes lo vean mejor contabilidad y comience a verse mejor muy bien y mire aquí comienza a mostrarme pero aquí como escogí el de acá vamos a corregirlo entonces vamos a formato condicional administrador de reglas vamos a barras en este caso toda seleccionada también podemos escogerla no hay ningún problema borramos aquí le damos un clic y la seleccionamos nomás hasta aquí muy bien ahora sí escogemos el color otro color diferente para que me entiendan este azul le damos aceptar y aceptar y listo bueno aunque me la sigue tomando acá abajo creo que la uso automáticamente por la tabla dinámica pero miren como comienza a mostrarme todo vamos a quitarle total generales para ver a ver para quitarle total generales este desactivar total generales donde estará y bien vamos a ver clic derecho opción de tabla muy bien donde está para quitar total mostrar fila mostrar vamos a ver bueno no lo encuentro en este momento pero vamos a dejarlo así mientras vamos a darle un clic creo que es total generales aquí desactivar total generales de fila y columna muy bien era que estaba buscando listo yo me estaba equivocando miren ahora mire cómo comienza a mostrarme ahora miren de diferente comienza a hacerme como un estudio si algunos valores estuvieran en negativo me los pone de color rojo miren cómo ya comenzamos a variar nosotros mismos con nuestros campos vamos a hablar en cantidad y miren vamos a subir cantidad para que se vea así organizada cantidad arriba muy bien y listo mire cómo lo muestra ya comenzamos nosotros a ir variando vamos a hacer otro ejemplo vamos a quitarle el formato condicional para que ustedes me entiendan aquí le damos eliminar regla y aceptar muy bien ya no tenemos ningún tipo de regla qué es lo que vamos a hacer nosotros miren vamos a ir nuevamente a formato condicional muy bien barras más opciones y miren que ahora qué sucede miren ya no me muestra una sola sino que me muestra las dos la de cantidad y la de por marca pero en este caso como queremos seleccionarla qué haremos vamos a borrar seleccionar podemos si quieren seleccionar estas tablas sin ningún problema y la pueden aplicar es lo que podemos hacer celdas seleccionadas este es un ejemplo que vamos a hacer nosotros vamos aquí a aplicar de pronto el conjunto de tres escalas de colores aquí nos muestra automáticamente las tres conjuntos de escala de colores pero aquí podemos escoger cada uno de ellos como es con número escogemos los números y no nos puede ir mostrando podemos colocar que primero los que sean de 100 hacia abajo o sea color rojo los que sea aquí de un ejemplo de 250 verde y aquí en adelante de 300 vamos a ver cómo se ve el ejemplo le damos a aceptar y miren cómo nos muestra el ejemplo eso fue lo que hicimos nosotros como nos muestra los que son mayores y van variando control z para no irnos a equivocar muy bien otro ejemplo formato condicional muy bien conjunto de iconos y miren que solamente con seleccionarla me pone el conjunto de iconos miren con solo seleccionarla me pone ya el conjunto de iconos para que ustedes de pronto no estén escogiendo cada uno de ellos miren muy bien vamos a colocar este y aquí nos muestran cuáles están bajando y cuáles están subiendo ya comenzamos a hacer más dinámicos si queremos de pronto colocarle algo más queremos de pronto aquí mostrar únicamente iconos le damos aquí aceptar aceptar y listo solamente me muestra los iconos control z estos son como los ejemplos lo que vamos a ir trabajando nosotros poco a poco con nuestras gráficas y nuestras tablas dinámicas avanzadas esto apenas es un abre boca de todo lo que vamos a ir aprendiendo también vamos a utilizar segmentaciones aprender a aplicar filtros cierto que nos van a ayudar a nosotros muy bien hacer mejor nuestro proceso es apenas el abre bocas que quería mostrarle para todo lo que vamos a aplicar y vamos a diseñar nosotros con nuestras tablas dinámicas avanzadas colegas de Ciel espero que este amoroso haya servido mucho no olvides de dejarme de abajo esconde cualquiera que tú a lo que tengas suscríbete dale like compártelo reconocele más me gusta el sufrimiento les mando un fuerte abrazo los doy por este video y hasta pronto los doy por este video Gracias.